Los italianos De Italia para el mundo Con una orquesta de lujo, una magna producción y un público ansioso por verlos Así llegaron a la ciudad del sol los chicos de Il Bolo Gianluca, Piero e Ignacio por horas deleitaron a todos los presentes con sus prodigiosas voces Antes de empezar este magno concierto nos comentaron tras bastidores lo emocionado que se sentían por estar en Miami Cuéntame, ¿estás emocionado de cantarle a todo el público de Miami, el público latino que siempre tanto los apoya? El público latino es un público especial porque es más cálido y no vemos la hora de cantar para ellos Ustedes residen en Italia pero sin embargo están haciendo una gira de muchísimas ciudades 35 ciudades acá en los Estados Unidos, en Norteamérica ¿Qué siempre tienen que llevar con ustedes en esa gira? Teléfono, la computadora, la familia, siempre contigo, siempre ¿Y cómo se preparan antes de subir al escenario? Cada concierto tiene que ser una ducha antes del concierto Pero siempre calentamos las voces ¿Cómo escuchas? Siempre, siempre ¿Con estas pintas de galanes tendrán novia a estos guapos? Para las fans somos single pero bueno tenemos nuestra vida privada y privadas Seguramente para cantar canciones de amor tiene que estar un poquito enamorado Para pensar en alguien, para transmitir muchas más emociones a la gente Podemos, sí, probablemente estamos enamorados Aprovecharon nuestras cámaras para mandarle un saludo a Emilio Estefan ya que compartieron con ellos su cumpleaños Emilia y también Gloria Nos divertimos mucho en la fiesta Anda, que nos pueden contar alguna anécdota? ¿Algo que se pueda decir en la fiesta? No, demasiada diversión para contar No, bueno, comimos cubano y la carne ¿Te gusta la comida cubana? Sí, me encanta la comida cubana. Y a pocas horas de subir a cantar, calentaron las voces. Sin duda una excelente capacidad interpretativa y gran versatilidad por parte de estos chicos, quienes por cierto se dirigen con su gira a varios países de Sudamérica, así que estaremos muy pendientes a ellos.